Esta madrugada una persona perdió la vida tras estrellar su taxi en contra de la parte trasera de un camión en calles de la delegación Coyoacán. De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor del taxi perdió el control debido al exceso de velocidad y se estrelló. Fue necesario utilizar equipo especial para liberar el cuerpo que quedó prensado entre los fierros retorcidos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.